¿Qué pasa friquicillos de la verna? Bienvenidos a un nuevo vídeo vlog con Razi contando curiosidades de Japón ¿Qué tal? Espero que os vaya a todos muy bien Yo aquí la verdad es que tengo unas pintas jodidamente raras porque si me veis estoy como en plan de pijama ya de invierno, manga larga pero si me veis hace eso llevo el pijama de manga corta del Jinbei que es lo que usamos aquí en verano ¿Qué mierda está pasando? Llevo chanclas con calcetines, también rojos o sea, ahora mismo tengo las pintas de ser una especie de cosa rara de mezcla de varias estaciones a la vez El motivo es este maravilloso país que todos amamos llamado Japón que es una puta locura, ¿vale? Estamos en esa época rara del año que pasa todos los años, ¿vale? O sea, no es algo raro es muy normal que aquí en Japón llegamos a un momento entre verano-otoño el tiempo se vuelve gilipollas y en vez de ir gradualmente de estar bastante calor poco a poco ya se va poniendo frío hasta llegar al invierno y el frío no, aquí vivimos un mundo en el que un día estamos a 32 grados pudriéndonos de calor y al día siguiente estamos a 18 grados con lluvia y frío y te sacas la ropa de invierno ya congelado y al día siguiente vuelve a haber 35 putos grados y dos días después vuelve a hacer un frío de cojones con nieve prácticamente pues así es Japón, sí ya me ha pasado muchos años o sea, que estamos acostumbrados por eso hoy me ha pillado a mis días ayer hacía todavía calor estaba tan normal pero he dicho joder, ya tengo frío he terminado poniéndome esto en plan de invierno pero esto se me ha quedado todavía de verano ¿a qué mola la vida japonesa? yo sé que sí bueno, pues hoy os voy a contar una visita muy curiosa hoy estamos aquí dentro de casa una vez más pero no voy a haceros una lista de 10 cosas de tal ni demás como solemos hacer si nos voy a enseñar unos cuantos bueno, realmente tres solo juguetes de Yu juguetes de niños pequeños japoneses ¿cómo son los juguetes de los recién nacidos aquí en Japón? realmente, por lo general son todos prácticamente iguales que en todas partes ¿vale? o sea que Yu tiene muchos muñequillos cosas de estas que hacen soniditos y demás que son totalmente normales pero hace poco unas amigas de Manami le han regalado unas cuantas cositas a Yu y la verdad es que hay alguna de ellas que me hizo bastante gracia sobre todo una que es épica realmente es que este vídeo es solo para ella pero bueno ya dije voy a enseñaros un par más ¿vale? una de ellas la más normal de las que recibimos que son estos libros super monos para aprender un poco a leer sabéis que en japonés pues a diferencia de en España del español que solo tenemos un abecedario y ya está ya con eso puedes leer cualquier cosa podemos decir aquí no aquí tenemos Hiragana tenemos Katakana tenemos Kanji y los niños tienen que ir poco a poco aprendiendo todo eso normalmente los niños pequeños empiezan con el Hiragana ¿vale? entonces hay muchos libros de este estilo super monos pues para practicar digamos el Hiragana este exactamente pues es Darumasan supongo que sabéis lo que son los Darumas porque ya he hablado yo alguna vez de ellos en un vídeo es un bicho aquí común que se compran los templos y demás que le pintas un ojo pensando en un deseo y cuando se cumple le pintas el otro ojo pero también se usa muchísimo como personaje para niños y este es en plan no es es aquí pone Darumasanga que sería el Daruma está como haciendo algo y pasas la siguiente página que significa se ha caído ¿vale? es bastante absurdo por supuesto pero así es todo el rato siguiente otra vez Darumasanga así vas practicando Darumasanga Pushu Pushu es la onomatopeya de desinflarse o yo que sé ¿no? decirlo Darumasanga que se ha tirado un cueco así totalmente les encanta el rollo de pedos culos cacas todavía no tenemos nada de cacas pero no tardaré en hacer un vídeo enseñándoos cacas porque les encanta el rollo de la caca en Japón Darumasanga Pirón Pirón es estirarse Darumasanga Nico que sonreí que mono pues así tres libritos de estos no sé si realmente esto le ayudará a aprender un poco de Hirakana pero son súper monos juguete número dos poronchan tiene nombre ¿vale? este es su pedazo caja se llama poronchan literalmente desde que poronchan llegó a nuestra casa cada noche temo no despertar cada noche temo que al abrir un ojo esta muñeca esté con un cuchillo enfrente de mí clavándome el puto corazón porque tiene una cara de puto muñeco diabólico es Chucky convertido en muñeca mona japonesa a mí me da todo el rollo y a mí no también veis que sale volando en cuanto lo ve yo la veo terrorífica no sé si soy el único porque se lo dije a Manami y yo digo pero si es normal y yo cuando la vi dije joder pero si está tanto mal rollo hay unos ojos gigantescos la vi dentro de la caja y es que me recordó un huevo la caja de Chucky exactamente madre mía Poronchan Poronchan que nos vas a puto asesinar ya verás si algún día no vuelvo a hacer un vídeo sabréis que Poronchan me asesinó en fin y después de haber sobrevivido al ataque asesino de Poronchan vamos a enseñaros el último de los juguetes que es épico es muy simple es esta cosita que es de Miki o sea realmente ni siquiera estoy seguro si lo habrán creado los japoneses posiblemente no posiblemente lo habrán creado los americanos o algo los norteamericanos pero bueno es que es graciosísimo vale supuestamente es como para aprender un poco de idiomas ¿no? y tiene inglés y español vale vamos a ponerlo primero en inglés tú vas dando botones y vas diciendo Miki frasecitas muy monas es un cuadrado te vas abriendo páginas esta es más de números vale en fin como veis pues es totalmente normal ¿no? 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 ¿no tiene gracia que te está pasando en la puta cabeza? vamos a cambiar la cestaña a español y a ver qué pasa cuando damos a los botones porque es que yo no paro de descojonarme no sé vamos a darle al triángulo a ver qué pasa atentos voy a enfocar esto chispas ¡qué gran día! chispas ¡qué gran día! bueno esta no ha sonado muy mal aquí aquí ya se va notando un poco porque me suelo reír ¿no? aprende aprende con kiko es divertido aprende con kiko es divertido o sea qué puto acento norteamericano salvaje profundo ha grabado esto es un círculo es un círculo si no sabes decir círculo hijoputa así vas a enseñar a los niños español aprende con kiko es divertido y que me encanta es un círculo el del triángulo me encanta se supone que ha intentado decir triángulo chispas qué gran día vamos a intentar escuchar a ver como dice triángulo nuestro amigo norteamericano miki chungo es un triángulo es un diángulo o sea es que creo que se equivocó o sea el círculo sí que lo dice más o menos bien es un círculo es un círculo pero con el triángulo parece que se equivocó estuvo a punto de decir círculo termina diciendo algo parecido a medio círculo medio triángulo escuchad bien chispas es un triángulo es un cirtriángulo chispas es un triángulo a ver el cuadrado que tal ¿quieres aprender más? solo dar vuelta a la página ¿habéis entendido algo? yo no y es español judir como es que ya le dije a manami no le pongas en tu puta vida esto a you en español porque como you nos hable español así nos cagamos en to es un círculo hola padre ¿qué tal está padre? es un cuadrado es un cuadrado pero es que esta es épica yo no entiendo una puta mierda a ver si alguien lo pilla ¿quieres aprender más? vamos a volver a la página creo que dice que si quieres aprender más pues dale la vuelta a la página ¿puede ser? es un cuadrado es un cuadrado vale vamos a aprender más español amigos vamos a aprender más español a ver qué tal los números veo un sapo dando vueltas alrededor veo un sapo dando vueltas alrededor veo un sapo dando vueltas alrededor hay dos aves volando en el cielo hay dos aves volando en el cielo hay dos aves volando en el cielo a ver qué nos dice veo tres amigas caminando en la meta Veo tres amigas caminando en la mesa Ya veis Yo escucho literalmente Veo tres amigas caminando en la mesa Dice eso Pero realmente en el dibujo son tres hormigas, no amigas Y no están en ninguna mesa Veo tres amigas caminando en la mesa La mesa la dice exacta, o sea, eso sí Vale, que las hormigas y amigas O sea que ves tres hormigas amigas caminando en la mesa ¿Dónde vemos una mesa aquí, amigos? Veo tres hormigas caminando en la mesa En fin, vamos a pasar a la última página Y a ver con qué nos sorprenden esta vez ¡Maranjas! ¡Maranjas! Aquí se le ocurrió, eh El tío que se nota que no sabe ni una puta palabra de español Y que ha estado leyéndolo así o de mala manera En esta frase se le pusieron los huevos gordos Y un, may mía, estaría con sudores fríos diciendo Bueno, tengo que leer todo esto en español Vamos a escucharlo otra vez Gracias por enseñarme que tengo que pelar una naranja para comerla La de jugosa lo entendió Pero la primera palabra no tengo ni puta idea que dice Vamos a ver con el maíz ¡Maíz! ¡Maíz! Seguro que me gustará chupar el maíz Seguro que me gustará chupar el maíz, ha dicho Seguro me gustará chupar el maíz El maíz no se chupa ¿Quieres chupar el maíz? ¿Qué mierda es esto? Esto es para niños Les enseñan a chupar maíces A chupar maíces Vamos a terminar el último botón Que esto acabe rápido, por favor ¡Lechuga! 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 Es una planta verde Que se usa para hacer ensaladas ¡Ja, ja, ja! Bueno Esta... Esta sí la pronuncia bastante bien ¿Vale? Es una planta verde Que se usa para hacer ensaladas ¿No está mal? ¿No está mal, amigo? Amigo norteamericano chungo En fin Con esta puta mierda Se supone que los niños En algún lugar Aprenden español Aprenden a decir palabras en español ¡Joder, niño! Espero que ningún japonés Este aprendiendo español con esto Ahora mismo En estos mismos momentos Porque van a hablar El peor español del puto universo ¡Ja, ja, ja! Y eso es todo ¡Joder! Hizo 15 minutos Con la tontería esta Yo pensaba que iba a durar muy poco el vídeo Y yo diciendo Esto sigue hablando solo En serio Estoy acojonado O sea Entre la puta Coron-chan Que siento que me va a asesinar Cada segundo de mi vida Y las palabras del americano chungo Que me dan No sé Se me han metido en la cabeza Es que siento Me imagino una mezcla De la Coron-chan Hablándome ¡Hora! Que voy a asesinar es muy duro ser padre aquí en japón como veis tenemos que sobrevivir a cosas muy terroríficas pero bueno es divertido y espero que os hayáis divertido vosotros también un rato que seguro que sí nos vemos la semana que viene si puedo grabar algún otro vídeo bien y si no tengo grabado uno otro en el tokyo game show sé que el de la semana pasada se escuchó como un nano no lo sé pero es que es una prueba perfecta de que no tengo tiempo para nada tengo que aprovechar los segundos libres que tengo en la vida esté donde esté como si estoy cagando en el baile a lo mejor un día o sea un vídeo cagando en el baile porque es el único sitio donde tengo cinco minutos seguidos más o menos libres y nos vemos ya he hablado de mañana ah